Con una morrita a un lado y en una broca perrona Entregando yo trabajo cerveza, tequila y coca Pa' que no se acabe el party Mandele una de estas compas Y en quince minutos llego con la cheve Si no trae dinero compa aquí le fiamos Traigo morras en mi troca hasta cigarros Traigo todo pa' que siga cotorreando Traigo morras en mi troca hasta cigarros Traigo todo pa' que siga cotorreando